Acomodamos un poquito la cámara, acomodamos un poquito el audio, yo creo que, a ver, ¿cómo va mejor? ¿Ahí o acá? ¿Qué decís vos? ¿No? Vamos, vamos a ponerle el coso, vamos a protegerlo, bien. A ver, chicos, domingo, domingo de confirmaciones, ¿sí? Como dijimos acá, quienes nos vienen siguiendo y para aquellos que no nos conocen, yo sugiero que para aquellos que no tienen idea de quién carajo somos, directamente se suscriban y vayan siguiendo cada uno de nuestros trabajos. Esa sería mi forma, ¿sí? De ayudarte a que me ayudes también. Ahora, además del like, ya sabes, el día de hoy a mí me compete poder comunicar cuál va a ser la proyección para esta semana. Bueno, ¿en qué vas a decir vos? En Bitcoin, justamente, qué es lo que te venía comentando durante el desarrollo de la semana pasada, lo que pasó y lo que sucedió esta semana, y hoy empiezo nuevamente a ver esta semana. O sea, a proyectar, porque todavía no está ocurriendo. Pero mi trabajo es ese, para poder actuar en consecuencia y ver si ir en long, en short, comprar, vender, ¿me entiendes? Porque ese es el trabajo de un trader profesional. ¿Se entiende la idea? ¿A dónde apunto? Gustavo, cálmese. No, 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 nada de que me calmo, nada. Ese es mi temperamento. Lo transmito de esa forma para que sea legible, transparente, confiable. ¿Te suena a Bitcoin, no? Así que, vamos directamente con el trabajo, espero que te guste. Suscribite, like la campana, y tengo más para decirte. Que va a ser dos grupos privados que yo tengo. Bueno, en realidad, uno es público. Si lo querés ver, en la descripción de este video vas a encontrar el link. Clic, ingresas. Ahí subo información, nada más. ¿Sí? Importante que me parezca a mí. Los videos también de acá y demás. Pero en el grupo privado, de señales, si vos querés sumarte, mandas un mail o me seguís en las redes sociales, en Instagram. ¿Sí? Invertite con Gustavo en mi Instagram. Esas son las maneras para vos poder contactarte conmigo y tramitamos y trabajamos el ingreso al grupo privado. Como también el grupo de compra de spot, de acciones y de consultas. Es otro grupo en la cual también podés, por lo menos, preguntar y ver cuánto interés tenés para poder ingresar. ¿Sí? Dicho esto, y ahora sí, avanzamos con el trabajo para que vos no te quedes ahí. Vamos a trabajar, vamos a avanzar. Vamos a compartir la pantalla. Y vamos directamente a esto. Bien, este es el gráfico diario. Y más que nada para aquellos que no entienden un carajo de lo que es el gráfico de 4 horas. Porque me dicen, yo leo los comentarios y me gusta porque hay muchos comentarios muy buenos y muy interesantes. Sí, también, eso tengo que decirlo. Pero hay gente que no entiende un carajo, literal. O sea, piensa que el gráfico de 4 horas es lo mismo que el gráfico diario. O sea, de alguna manera es como que en su cabeza tiene eso. Y no tiene nada que ver. Usted no aprende, ¿verdad? Yo te digo por eso que los tenés que empezar a seguir. Para que entiendas, antes de empezar a, no sé, comentar sin saber. A veces es mejor quedarse callado. Sí, a veces es mejor quedarse callado. ¿Sí? Entonces, vuelvo e insisto. El gráfico que vamos a estar viendo en este momento es el gráfico diario. Que es el gráfico que me permite proyectar para de acá al domingo que viene. O sea, imagínate lo que estoy anticipando. Por lo menos lo que estoy trabajando. Difícil, ¿no? Bueno, mirá. Si yo en un gráfico diario tengo un movimiento en desarrollo del activo que está por debajo de la media importante. ¿Sí? Que ya ves el resultado de una divergencia alcista. Fíjate que acá hubo una divergencia alcista. Viendo acá los parates si querés ver el RSI. ¿Sí? Pero ya estás viendo los resultados y estás tocando la media importante. En esta opción yo no compro. Primero, ¿por qué? Porque yo veo el pasado. Mirá lo que pasó. Yo no puedo comprar ahí. Ese es el punto. No tengo forma. No tengo forma. También sé que los activos se mueven en ondas. ¿Sí? En desarrollos también, ya sea al alza, bajistas como alcistas. ¿Sí? Tienen esos movimientos en desarrollos de mercados totalmente más normales. Obviamente es Bitcoin y es totalmente volátil. Y podemos tener algunas, ¿cómo decirlo? Algunos movimientos medio extraños, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde voy? ¿Cuál es el corto también que quiero mencionar y demás? Yo ahí no compro, chicos. Ahí no. Y ya acabó. Yo ahí en gráficos diarios no tengo forma de comprar. Eso para mí, el desarrollo para esta semana, ¿sí? Es a la baja, ¿sí? Es así como lo ves en pantalla. Ahí y abajo fuerte, ¿eh? O sea, hay que esperar todo eso. Yo así. ¿A cuánto? Oye, ahora me van a ver las preguntas. Pero Gustavo, ¿a cuánto puede venir? ¿Qué sé yo cuánto puede venir? Yo lo que sé es que ahí no compro. Mirá cuántas alternativas tengo. ¿Compro o vendo? Porque son dos. En el mercado de las criptas es así. ¿Compro o vendo? Si yo sé que ahí no voy a comprar, puedo vender. Lo que trabajaste y compraste en diario, ahí se puede vender. Sin ningún problema. Mirá qué fácil. Pero para eso, para llegar a esos resultados, necesitamos herramientas. Yo te comparto la mía. Obviamente, hay un montón de herramientas. Puedes ver hasta los YouTube, que está perfecto. Yo te comparto lo que tengo acá desde mi punto de vista y desde las herramientas que tengo. Entonces, si te sirve, es un golazo. ¿Sí? Chicos, nada más que decir, totalmente bajistas para esta semana. No te quiero matar con otra información más, porque tengo también más, pero seguramente lo compartas por la noche. Así que no te pierdas de esa información. Acordate que te tienes que suscribir, like, compartir el video para más personas que quieran aprender de trading con nosotros. De las proyecciones en lo financiero, en los mercados, accionarios, en Bitcoin y un montón de cosas más. Economía, también para vos. Saludos. Nos estamos viendo.